Barrio Victoria. Amigo, voltea acá. Voltea un ratito. Barrio Victoria, buena. Gracias. Bien, le estoy filmando. Ya, ya, tapa el medio. ¡Ven! 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 ¡Vamos, Barrio! ¡Vitoria! ¡Vamos! ¡Vamos, Vitoria! ¡Vamos, Barrio! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Barrio! 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 ¡Óscar! ¡Acá, acá! ¡Óscar! ¡Vamos, Barrio! 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 ¡Va, va, va! ¡Volta, me quedo! ¡Ahí vengo! ¡Ya, no me voy al cuarto! ¡Chao, Tomás! ¡Viva la victoria! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, victoria! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Vitoria! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahí! Y eso lo va. De esta manera, se termina el gran pasacalle del barrio Vitoria. Y este va a ser un regalo para mi hermano en límite de su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, hermano Oscar Walter Huanca Torres! Bye. ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! 13 de febrero del año 2012. Hermano Smith. ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!